Bueno, muy bien, acá estamos, como les decía en el comienzo del programa, una de las entrevistas previstas para hoy, que tenemos coordinadas, es con el presidente de la vencedora, señor Henry Pelaza. ¿Cómo estás, Henry? ¿Todo bien, Henry? Todo bien, Silvina, buen día para vos y para toda tu audiencia. Henry con H e Y. Así es. Y Pelaza con dos S. Pelaza con dos S. Es todo un lío, porque acá en Hernando hay Henry sin H y con I latina también. En nuestro consejo también tenemos una persona de Villa Escazú, que también se llama Henry, pero nos escribimos distintos. El que compartimos en la mesa la otra noche es sin H y con I latina. Por eso te digo, qué confusión, hay que estar aclarando acá cómo se escribe, porque si no después te mandás un lío. Exacto, así es. Yo me había confundido en una época cuando era el presidente del centro tradicionalista Jacinto Tosato, Henry Beltramino, él es sin H. Entonces en esa época lo solía entrevistar a los dos y a veces ponía pensando en aquel Henry, en tu Henry, y lo escribía al revés, el que era con H sin H y bueno, así, un lío bárbaro. Suena lo mismo, pero no somos. A la hora de escribir es todo un tema. Bueno, acá he preparado un tazito de boldo con limoncito, así que espero que te guste, esté un poco caliente, me olvidé la cucharra, lo único. No, no, sí, lo vamos a tomar. Va a tener que esperar. Bueno, ¿cómo estamos? En La Vencedora lo último que vivimos fue la presentación, la inauguración de esta nueva sucursal en Pampayaste y ahora vamos a tener novedades también, así que vamos a empezar con lo último que ya se concretó, ¿sí? En Pampayaste estamos también ahora. Sí, la verdad, Silvina, aquí estamos muy contentos. Hemos puesto otra patita de La Vencedora, si bien ya ahora la llamamos una cooperativa regional, así que estamos brindando algunos servicios en la localidad de Pampayaste. ¿Cuáles son los servicios que tenemos ahí en Pampayaste? Vamos a recordar. Bueno, abrimos como le estamos llamando ahora, Boca Agro. Boca Agro. Agro, exactamente, todo lo que respecta al agro, venta de combustible, fertilizantes, agroquímicos, semillas, seguros y algún otro servicio que, bueno, pueden estar prestando los chicos que están ahí, que, bueno, el ingeniero viaja todos los días, así que hay algunas necesidades que tiene el productor que se las estamos alcanzando el campo, estamos haciendo alguna atención personalizada. Están ahí Misael, Sigliuti y Bettine Volando. Bettine Volando, Bettine Volando como oficinista y Misael como ingeniero agrónomo. Él es el que recorre la zona y va detectando las prioridades o la falta que le hacen los productores. Sí, los bolsas también estamos vendiendo en esa zona. Recordemos que Pampallasta Norte es una zona tambera, mixta, digamos, y, bueno, por ahí hay la necesidad también de algunos productores. Entonces, en esta época se están haciendo los picados finos, así que la cooperativa está con la oferta de los hilos bolsa también, así que estamos con un abanico bastante importante. Bueno, ¿en cuántos lugares voy a tomar esta expresión que acabas de decir? Han puesto la patita allá con la vencedora. Estamos en Pampallasta, que es el último lugar, en Villascazubi. Lo tradicional de la vencedora era con todos los servicios en las Isletillas y General Foteringa. Ahora fuimos con la boca agro, o lo que es agro, en Villascazubi y Pampallasta. Futuramente, bueno, estamos mirando para otros lugares, pero vamos despacito, vamos tranquilos, vamos viendo, vamos haciendo estudios de mercado y, bueno, vamos viendo cómo se puede ir agrandando la vencedora. ¿Cómo es la respuesta también de la gente, de los productores, teniendo en cuenta, o todo lo que hace a los distintos sectores del agro, cuando se acerca la vencedora y, digamos, lo tiene a mayor disposición? ¿Qué es lo que cambia? No, la verdad que sí, que la gente lo toma como una necesidad. Hoy en día, por ahí hay cuestiones de tiempo, de distancia. Recordemos que Pampallasta o van para Olivo o vienen para Hernando con algunas cuestiones de servicio. Así que estar ahí es importante porque la gente de esa zona puede llegar a solucionar el problema de despacitos de su casa. Claro, ¿y el hecho de tener estos nuevos espacios físicos ha traído nuevos socios o no repercute en ese aspecto? Sin duda que sí, atendemos los que ya son socios y por ahí ganamos nuevos clientes, exacto, sí, sí. Que está bueno eso. Te voy a ir preguntando de distintas cosas, pero ahora, decime un poco sobre lo que se viene, que este miércoles va a haber una presentación también muy importante en la vencedora. Por lógico, Silvina, ya te habíamos dicho antes, este miércoles invitamos a toda la prensa para que vean la nueva planta de silo que se está desarrollando y todos vayamos conociendo los beneficios y cómo se construye, que es la que está en camino a General Fotheringham, que eso sería la meta de la cooperativa, tenerla para septiembre, octubre, funcionando. Va bastante bien, pero bueno, es como toda obra, hay cosas que por ahí no llegan a tiempo como nosotros quisiéramos, pero gracias a Dios está marchando bastante bien. Y aparte, ¿la inversión qué significa esto? No, sí, es una de las inversiones, es la más importante que se ha hecho, o que se va a hacer y que pronto inauguraremos, es una moderna planta de acopio, ya la van a ver ustedes, todos los beneficios que tiene, y bueno, ni hablar para la ciudad, porque va a estar en la zona periférica del pueblo, no van a entrar los camiones a la ciudad, va a traer muchos beneficios a la ciudad, y en la cuestión, en la parte ambiental, más que todo es esa, es erradicar la planta, no es que se va a ir la planta que está acá, en frente de la cooperativa, sino que es una nueva la que se está haciendo, y esta quedará para algún tipo de cereales que no tiene tanta polución, o requieren menos secado, o... Aquella planta va a ser más de todo para el maíz. Para el maíz va a ser sobre todo. Exacto. Me acuerdo hace algunos años cuando se hablaba, incluso se ponía en discusión el tema de la planificación urbanística, Henry, porque cuando surge la vencedora, ahí estaba prácticamente en un espacio aislado, ¿sí? Y después quedó en medio de la ciudad, así que todo eso llevó a una reordenación de los espacios. Correcto, Silvina, la cooperativa tiene más de 100 años, así que imagínate vos cuando se puso ahí a la orilla de las vías, por una cuestión estratégica, y bueno, el pueblo se hizo alrededor de la... Si bien Hernando tiene también 100 y algún año, prácticamente que nació Hernando y la cooperativa casi junto. Sí, sí, sí. Y bueno, quedó rodeado de la ciudad, para los dos lados, para el lado norte y para el lado sur. Recordemos que hoy el barrio Belgrano también se está desarrollando. Así que bueno, es una iniciativa que tomamos hace unos 10 años de reorientar la parte agro de la cooperativa. Y bueno, gracias a Dios se dio en el predio a ese ex Acosta, que lo llamamos nosotros, en ese terreno. Y bueno, ahí pudimos poner nuestra planta de agroquímicos, ya los van a ver ustedes el miércoles, nuestra planta de fertilizantes lejos de la ciudad, ordenado, y todo en regla, porque todos esos galpones tienen su ordenamiento. Claro, todo en regla, que es lo más importante. Por otro lado, vamos a tener también Agrovense. Agrovense. También, como lo venimos haciendo todos los años, este año 23 de marzo, se vuelve a hacer la Agrovense, que es un evento en el cual participamos a todos los negocios de nuestra ciudad. Así que vamos todos juntitos, el que quiere participar está invitado, ya los encargados del predio lo están haciendo, los chicos están trabajando a full, y gracias a Dios hay una muy buena expectativa. Está riquísimo el té, próbalo. Lo vamos a probar. Próbalo porque está riquísimo. Lo vamos a probar. Lo retaba. Porque no puede ser preparado el té, no me lo van a tomar, no puede ser. No, no. Y no es como lo que prepararon ustedes la otra noche, que estuvo espectacular, ahí el servicio de lancha, el día este que estuvimos en la inauguración de la vencedora en Pampayasta, que nos fuimos al Club Atlético Unión. Para la localidad también significa algunos puestos de trabajo, esto del servicio de comida, el Club Unión, también se van abriendo otras pequeñas aristas en las cuales la vencedora también está participando y estamos dando algún servicio a otra gente. Claro, son esos efectos satélites que uno por ahí le llama de, mira, todo eso que gira en torno y que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que empieza a moverse también la rueda de la economía afectando otros servicios y demás. Digo, estamos hablando sobre Agrovence, volvemos al tema, tenemos la fecha y que siempre destacamos esto que tiene la capacidad de unir a todas las fuerzas que quizás en el mundo de los negocios se identifican como competencia, pero que a la vez permite identificar cuáles son las cualidades que enriquecen a cada una, ¿no? La verdad que es un espacio de mucha generosidad que se abre para todos aquellos que forman parte del sector agropecuario. Realmente estamos muy conformes porque esto empezó siendo algo chiquito, digamos, y cada año se va abriendo a distintos sectores. Y bueno, ya ahora hemos detectado el año pasado que había muchas familias con sus hijos que iban a pasar una tarde, este año les vamos a volver a dar otro toquecito. Bueno, estuvimos en debate si era un día, un día y medio, bueno, por ahora lo vamos a mantener un día, pero bueno, estamos viendo que hay otro tipo de gente que se está rimando y bueno, hemos hecho una apertura a los negocios de la localidad para que vayan y expongan también y bueno, hemos tenido muy buena respuesta y estamos satisfechos con eso. Sí, sigue creciendo y ampliando la convocatoria a nuevos espacios entonces, a nuevos sectores. Sí, no te olvides, Silvina, que como yo te decía recién, que ya somos regionales, o sea que el negocio de Hernando que exponga va a tener gente de Colonia Almada, Villascazú, Pampallasta, Pampallasta Norte, bueno, ya nombrando de la gente de la Isletilla, Punta del Agua, Las Peñas, es un abanico bastante importante de gente que se convoca y bueno, por ahí se dan algunos negocios importantes para las otras empresas también. El año pasado veía también todo el espacio que se le ha dado a la ganadería, sí, la cantidad de animales, hubo una buena cantidad de animales también para poder ver. Exacto, exacto, también nosotros tenemos un abanico, nosotros le estamos dando, no la hemos nombrado todavía, pero la planta de alimentos balanceados, no lo dije en lo de Pampallasta, la planta de alimentos balanceados, no te olvides que estamos agregando valor agregado al maíz que producimos en esta zona, lo hacemos alimentos balanceados, que más o menos son unas 24.000 toneladas al año, que van por fuera de nuestra zona. Estamos brindando servicios en Tambos, en Arroyo Cabral, en La Laguna, en Jamescray, en Tio Pugio, vamos por toda esa zona, es más ahí que producimos en nuestra zona y le estamos dando valor agregado y lo estamos colocando en otra zona. Bueno, eso también, tenemos ese abanico de gente que ronda la ganadería, acá se ve poca hacienda en el campo, hay varios field lot de socios de la cooperativa que están funcionando, en este momento está en medio como que la parte económica no da. Es desesperante lo que está pasando con el tema field lot. Está complicado ese tema. Algunos han desaparecido, algunos han cerrado esto del día de las noticias sobre ese tema. Está complicado, pero bueno, estamos en Argentina hoy en día, los negocios van y vienen, pero bueno, la ganadería y el tema field lot pasó un momento muy complicado, que creo que ahora ya los precios se han acomodado un poquito y bueno, vemos de nuevo la luz al fondo del túnel. Pero bueno, la cooperativa también tiene ese abanico ganadero y gracias a Dios también tenemos respuesta de la gente. Ahora, preguntar porque hablemos de los productores, digamos, es como que la vencedora va de la mano con los productores. ¿Cómo están los productores en esta zona que abarca la vencedora? Porque el tema de la sequía ha afectado a todo el mundo prácticamente de forma homogénea. Después, las lluvias sí han venido con distintas intensidades en distintos sectores, Henry. Tuvimos una helada que nadie entendía nada en pleno febrero. Era una temperatura de un mes de julio, para comparar. Y por otro lado, en algunos sectores, la pedría, el granizo, hay algunos sectores donde hizo daño, otros sectores donde perjudicó un poco, hay otros sectores donde no llegó el granizo. Es decir que tenemos una gran heterogeneidad de lo que van a ser los rindes de los distintos cultivos. ¿Qué es lo que observan ustedes desde la vencedora, Henry? Bueno, en la mirada de esa región, Alcilvina, vemos distintos lugares. Y en algunos lugares hay muy buena cosecha. Ayer estuve conociendo la ruta esta que va de Punta del Agua hacia la Giletilla. ¿Cómo está? Y ahí es una zona, creo que privilegiada para esos productores, porque ahí la cosecha está hermosa. Si bien han sufrido los calores, temperaturas extremas, pero bueno, ahí esa zona viene lloviendo bien. Hay como dos o tres tipos de zonas en lo que abarca el radio de la vencedora. Tenemos la zona de Hernando hacia el norte, que ahí sí hubo algunos problemas de la sequía, es lo que más afectó, más allá de la pedría que tuvimos la semana pasada. Pero bueno, los cultivos están bastante afectados en esa zona. O sea que vamos a tener una... El productor va a tener en distintas zonas, va a tener distintos tipos de rendimientos y de estado de los cultivos. Hoy en día es una cosa de la ruta 6 hacia el sur y otra es de la ruta 6 hacia el norte. El norte está un poquito más afectado y ahí acusó la falta de lluvia. La helada en este... Pensamos que había sido mucho más grave. Creo que comparado con otras zonas estamos bien todavía con el tema de helada. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Hasta de acá unos días, yo creo que el tema lluvia es lo más importante, que venimos con una faltante bastante importante lluvia. El año niña se hizo sentir muy duro, porque bueno, se han acumulado dos años de falta de lluvia. Claro, tres líneas consecutivas. Exactamente. Ahora se viene un neutral, de acuerdo a lo que vienen diciendo los meteorólogos, lo veía Leonardo de Benedictis, que él decía, vamos, la buena noticia, la cara optimista de esta realidad es que se empieza por un neutral y vamos a tener más normalizadas las lluvias futuras, sobre todo desde abril, decía. Aparentemente los pronosticadores están dando eso, que desde ahora en adelante se normalizaría. Lo que pasa es que lo normal en esta zona es que, por ejemplo, los tres meses de invierno no llueva y si nosotros venimos con una sequía, va a ser un invierno seco también. Claro. O sea que acá estamos con un problema de reservas hídricas, podríamos decir, Enrique. En alguna zona, en la mayoría de la zona productiva de Hernando, está con un faltante hídrico importante, salvo excepciones de esta gente que digo yo, ahí de Punta del Agua, Las Isletas, y hay alguna zona que viene lloviendo más o menos bien, más o menos bien, y los cultivos están bastante bien. Ayer anduve recorriendo esa zona y vi bastante buena cosecha en ese lugar específico. Bueno, también tengo de acá para, donde tengo la zona de mis campos, ahí en la zona de Pampayasta, Pampayasta para el este y para el oeste, digamos, ahí ha faltado mucha lluvia. Y está faltando. Sí, 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 está faltando. Está faltando, está faltando. Sí, sí, está sufriendo. Y hasta cuándo tenemos tiempo de que llueva? ¿Hasta cuándo sería lo óptimo de que llueva? Ya tendría, ahora en este momento, que se largue el agua nomás. No, sí, bueno, los tiempos de los cereales se van corriendo, ya nos queda poco. Claro, porque hay un momento que dice, bueno, llegó tardía la lluvia, ya en este momento no hace más efecto. Gracias a Dios, aparentemente, lo anormal que fue esa hilada no nos ha afectado como en otras zonas. Ahora, ¿cómo hace el productor para planificar en este contexto de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar ante la falta de lluvia o cuando llueve, en lugar de venirte esa lluvia abundante, calma, que se requiere? Siempre dicen ustedes, qué lindo cuando llueve lento, pero todo el día. No es lo mismo por el tema de la absorción. Mirá cómo aprendo acá con ustedes. Tenés buenas clases. Es impresionante, Henry, pero decimos cuando llueve, llueve, viene una tormenta, te cae piedra, todo eso, pero decimos, ¿cómo hace para planificar? Porque en definitiva no sabe qué rindes va a tener, todavía se sigue esperando lluvia a ver que si esto puede mejorar el escenario productivo y demás, y después hay que comprar y todo en cuánto, ¿en qué se pagan? ¿Pesos? Se pagan pesos, pero cotizan dólares. Pero cotizan dólares. Ahí está. A eso quería llegar. Sí, sí, estamos en un contexto bastante variado. Hoy en día, para ser productor, hay que tener fuerza, ¿no? Nosotros ponemos una semilla y dependemos 100% del clima, aparte de lo económico. Así que, bueno, los productores siempre van a sembrar, no hay una hectárea que quede vacía, pero, bueno, tenemos todos estos contextos que un año vale, que el otro año no vale, que un año llueve, que el otro no... Y, bueno, y con lo que vos decías recién, nosotros escuchamos a los meteorólogos, como vos decías, este chico que nombraste Rehací, Leonardo de Benítez. Claro, nos venía diciendo por ahí que no nos apuráramos a sembrar. Y, bueno, lo que pasa es que no teníamos tampoco por el tema de la sequía. Teóricamente, las lluvias buenas iban a venir a partir de febrero. Eso fue lo que se dijo aquí en la agrovencia el año pasado. Sí, sí, sí. Y, bueno, lo que pasa es que nadie tuvo en cuenta, o los meteorólogos tampoco lo tuvieron en cuenta, de esta helada. Hay gente que apostó a la siembra tardía. Y, bueno, no tanto en esta zona, pero en otras zonas afectó muchísimo la helada. Hablando del pie de sierra, hablando de Monterralo, de Espeñadero, Altegracia, toda esa zona que por ahí afectó muchísimo la helada en cultivos que no están desarrollados. Perfecto. Es así todo. El escenario es como que no se puede explicar de una sola forma porque es muy diverso todo. Incluso el tema de las lluvias. A veces uno no entiende porque en un lado llovió 30, en otro lado 65, en otro llovió 5. Y estamos acá alrededor porque a mí me van pasando los productores. Vos nunca me pasaste a mí. No me di vos así como que... No, pasamos. Tienes que pasármelo también acá a los productores tiempo X. La vencedora te pasa de todas las... Ah, la vencedora me pasa de todo lo que yo digo pasame el tuyo. Bueno, también vamos a empezar a... Empezá a mandarme acá que yo recibo a todos los productores. Lo que vos dices, Silvina, es muy cierto. A veces hasta... Hay discordia entre los mismos vecinos porque... Sí. Bueno, yo tengo algunos campos donde tengo gente viviendo en otros lugares y nunca hemos medido igual dentro de un mismo campo en extensiones de 3, 4 kilómetros. Y es cierto lo que decís vos, este año han sido lluvias muy dispersas y lo vemos que a diario que no son frentes de tormenta en la cual son lluvias generales. generalmente son lluvias muy dispersas y de milimetraje muy diversos. O sea que en poquito de distancia hay mucha diferencia de milímetros. A mí, por ejemplo, siempre lo cito a él porque en algunos momentos me he hecho reír para no porerme llorar con él, con Beto Rostaño, que me dice un milímetro, Sil, dice, este para largarse de llorar. Esto es una burla. La otra vez me mandaban por acá de la zona 20, 25, 30, 33 y él 5 milímetros. Entonces, él miraba, comparaba. No, no, no. No sé después cómo le va a ir porque yo voy a querer el resultado ahí del campo de Beto Rostaño. Tengo Paola Zanardi que también me pasa. Bueno, el establecimiento de las marías también. Estoy faltando el tuyo. Lo quiero. Próxima lluvia. Y yo estoy pensando acá quisiera tener el pluviómetro no sé dónde ubicarlo que me regalaron la otra noche para medir acá en la radio pero viste que tiene que estar bien ubicado para que no le dé el reparo. ¿Tenés algún lugar acá? ¿Tendría acá? Sí, sí, sí. Para poder pasar tiempo X acá para que sea real. Sí, la verdad que sí es cierto. Ha sido un año muy raro, muy complicado pero bueno, vamos con la expectativa de levantar lo que hay y bueno, barajar y ir de nuevo. Políticamente hablando voy a hacer dos preguntas solamente. ¿Qué pensás que va a pasar el año que viene con respecto a las elecciones nacionales, digo, con este gobierno que sabemos que tiene diferencias y hay muchas distancias y es imposible ponerse de acuerdo a lo que van mostrando las informaciones y las declaraciones tanto sean quienes representan a todo lo que hace el sector agropecuario, las entidades del campo y lo que son las políticas de gobierno. ¿Qué crees que va a pasar año 2023? Bueno, esperemos que haya un cambio para bien estamos todos esperando que a todos nos vaya bien o no nos olvidemos que somos todos argentinos y nos tiene que ir a todos bien. Sin duda que las políticas de estos últimos años han sido muy dañinas para el sector agropecuario no nos olvidemos que han intervenido mercados el desdoblamiento cambiario es terrible para nosotros que producimos una cosa que vale en peso y tenemos que pagar los insumos que valen en dólares pero bueno no sé qué pasa no sé qué irá a pasar esperemos que haya algún cambio positivo para todos no solamente para el sector agropecuario que nos vaya bien a todos que vaya bien a todos los argentinos y ahora te voy a pedir una respuesta yo te adelantaba un poquito porque vamos a tener las elecciones el 26 de marzo menos de un mes se falta y hace que febrero te trae 28 días es decir mañana se termina febrero y arrancamos ya el mes y terminemos con todo esto Enric terminemos con todo esto ¿qué mensaje darías en tu calidad de presidente de la vencedora para los candidatos tanto sea para el doctor Bianchini como para Lichis Carlato de cómo les gusta trabajar ustedes en relación al gobierno municipal Bueno yo les diría que sigamos trabajando de la forma que venimos trabajando no te olvides que la cooperativa tiene 100 años y ha transitado por toda clase de gobierno y nos hemos tenido que acomodar a las políticas que ha habido yo les lo que le diría que sigamos trabajando como venimos trabajando mancomunadamente de puertas abiertas con buen diálogo hoy en día creo que Hernando nos estamos el que viene a Hernando y lo ve hay hay cambios importantes que siga habiendo cambios para mejor digamos así que los invito a que cualquiera que sea gobierno de parte de nuestra entidad trabajar mancomunadamente de la mano y mirando para adelante un Hernando competitivo pujante y que nos vaya bien a todos esa es la esa es la la mirada nuestra la mirada trabajar juntos para que les vaya bien a todos la vencedora la vencedora hace 100 años que está plantada donde está pasar a un gobierno de todo signo político y bueno la cooperativa tiene un solo objetivo y es cumplir los sueños a los productores así que vamos con eso como siempre decimos me hiciste acordar esta frase que siempre uno escucha que los hombres pasan las instituciones quedan si a trabajar pensando en eso en la trascendencia de las cosas sin duda hoy en día me toca presidir dos entidades creo que son importantes en la ciudad te voy a invitar otro día para hablar de lo del consorcio era para no mezclar los temas consorcio caminero y ahora me toca en la vencedora también muy orgulloso de lo que me toca hacer y bueno siempre con la problemática del productor europeo de acuario ahí al ladito de las cosas es así pero bueno nosotros tenemos que salir adelante gobierno quien gobierne pero bueno en esto como te decía recién creo que en estos últimos años tuvimos algunas políticas desacertadas a mi punto de vista con lo que es el gobierno es así hubo desencuentros estamos hablando a nivel nacional sobre todo a nivel provincial yo siempre noto una diferencia no sé si en el caso tuyo lo podrás decir pero por ejemplo cuando voy al consorcio ya que lo citamos a la regional 14 que vienen los ministros que ha hablado incluso con el vicepresidente de confederaciones rurales argentinas con Alejandro Gutiero siempre dicen hemos pasado con el gobierno de la provincia de la protesta a la propuesta es así como me dicen ellos yo pregunto cuál es tu visión relacionado con el gobierno de la provincia que puede ser esto que estoy diciendo o puede ser otra visión no no con el gobierno de la provincia son totalmente distintas las cosas hoy en día hablando del gobierno de la provincia hoy te reciben aceptan tus propuestas se evalúan las cosas yo lo veo en el consorcio con el consorcio caminero siempre de puertas abiertas los ministros te atienden después si te dan o no te dan es otra cosa pero por lo menos el diálogo el acompañamiento eso existe hoy en día en Córdoba la verdad que estamos muy orgullosos de esto porque hemos sido siempre uno convoca los ministros vienen aquí Hernando seguido y bueno los otros días no más tuvo esto de las buenas prácticas son todas cosas que van de la mano del productor europeo ya si nombraste Alejandro Butiero es una persona que está involucrada con el tema de la patrulla rural y en eso hay que destacarlo lo que se hace bien hay que apoyarlo la verdad que hoy en día tenemos una patrulla rural que está patrullando uno la ve y bueno lo estamos haciendo de la mano de los productores y el gobierno o sea que cuando se hacen las cosas bien también se reconoce hay que disuadir hay que disuadir para que no lleguen los delincuentes que ha habido tantos problemas en el campo a veces me acuerdo de una época porque hay como épocas épocas donde robaban tractores te acordás o robaban algún tipo de maquinaria algún tipo de herramienta decir cosas físicas y después otros momentos que incluso le había pasado al vicepresidente de confederaciones rurales argentinas a Gabriel de Redemar que él decía esto por una cuestión ideológica viene interrumpir el silobolsa que también es otro de los grandes problemas también se quemó el campo rompen los silobolsas incendios bueno en eso hay que agradecer cuando las cosas se hacen bien los otros días vinieron aquí entregaron un nuevo móvil a la patrulla rural en eso estamos totalmente agradecidos se va trabajando de la mano con el gobierno así que con el tema de los consorcios caminar más allá que después si no nos alcanza el dinero o si es otra cosa pero venimos trabajando de la mano y con diálogo que eso es lo importante lo que nos ha dicho por ejemplo en algunas notas en su calidad de presidente de la regional 14 Diego Benzo dice lo interesante es que vos armas un proyecto y te dicen sí o no entonces vos ya sabes si sí o no viste que antes a lo mejor era otra forma de trabajo quizás hoy también las redes ayudan mucho también las personas que tienen la voluntad de atender el teléfono de contestar rápidamente a lo mejor quedaban cajoneados algunos proyectos entonces vos no sabías si algún día los iban a leer no los iban a leer y los leen te dice sí se puede o no se puede y eso también te da un grado de certidumbre dice en ese aspecto creo que la gente de las entidades del agro que bueno también nosotros pertenecemos a una hablando de la vencedora estamos en Coninagro y bueno con respecto al diálogo de puertas abiertas nuestros integrantes tienen llegada al gobierno con toda clase de ministros así que gracias a Dios en eso estamos bien por lo menos nos convocan al diálogo y estamos después de que se llegue a lo que uno quiere porque por ahí no se puede será así pero bueno por lo menos el diálogo existe buenísimo eso es lo mejor que puede haber cuando hay diálogo entre una punta y la otra eso es lo importante que se acerquen las personas para escucharse y charlar Henry te quiero agradecer un placer que vengas a tiempo X de Silvina y poder charlar con vos y conocer todo lo que está haciendo la vencedora que también genera mucho trabajo ¿cuántos empleados hay en la vencedora? hay alrededor de 105 empleados bueno distribuidos la mayoría en Hernando pero bueno también hay en Villascazú no nos olvidemos que estamos prestando algún servicio en localidades pequeñas como es supermercado ferretería y corralón en localidades donde por ahí es complicado tener un supermercado abierto bueno también la cooperativa hace la cuestión social que por ahí esos supermercados los estamos bancando con los ingresos de otras de otras secciones digamos pero bueno vemos que cumplimos una función social tanto en las Isletillas como en General Fotering así que estamos apostando a eso ya hay gente de Pampa Yata que nos pide por favor que pongamos un super pero bueno paciencia vamos despacito vamos despacito vamos viendo la necesidad de la gente y lo que podemos ofrecer nosotros y bueno también la cooperativa es de puertas abiertas escuchamos a la gente vemos la necesidad del productor y en lo que podemos ayudar ayudamos claro bueno esto es ya Henry gracias muy bien y muy rico el té te gustó el té excelente ahí está disfrutando del té tendríamos que terminar acá con la canción del té a ver si la encuentro a la canción del té esa de María Elena Walsh te la cantaban cuando eras chico estamos invitados a tomar el té o no algunas canciones había cuando eramos chicos algunas canciones sí, sí, sí por acá la tengo que tener no, este es Miranda y miró aguarda la canción del té escucha ahí está buena estrella de nuevo Henry iremos